El Ayuntamiento de Santander ha acondicionado un solar municipal situado en la Avenida del Deporte como aparcamiento en superficie, con un total de 91 plazas para vehículos y 22 para motos. Este nuevo parking dará servicio a los vecinos del entorno, así como a los usuarios de las dotaciones que se encuentran en los alrededores, como el pabellón exterior del Instituto Municipal de Deportes, el Centro de Salud o el Instituto de la Lisal. La actuación responde a una demanda que habían trasladado los vecinos al Ayuntamiento de Santander y ha sido posible tras una inversión de casi 140.000 euros. Los trabajos se han localizado en la parte oeste del solar, de forma que las nuevas plazas de aparcamiento se unen a las ya existentes. La construcción de este nuevo aparcamiento incluyó también la reposición del pavimento de la acera que une la Avenida del Deporte y el Centro de Salud. Además, se llevó a cabo la demolición del pavimento existente en las aceras y el fresado parcial del aglomerado para la incorporación de una nueva capa asfáltica, así como la excavación del solar en una altura media de 1,15 metros para adecuar la rasante y la red de drenaje y canalizaciones. Los trabajos continuaron con el pavimento de la calzada en las calles de circulación rodada, la colocación de baldosas en aceras y paseo, la instalación de tubos de conexión a los pozos de registro, señalización viaria y nuevo arbolado. Este proyecto se suma a otros realizados recientemente en el entorno de La Albericia, como la reordenación y adecuación de parques y jardines y la regeneración urbana de las calles La Albericia y La Gloria, con una inversión cercana a los 2 millones de euros o las continuas mejoras en las instalaciones deportivas del Complejo Municipal Ruth Beitia.